muy buenos días para todos y todas el día de hoy me ha llegado este genial probador eléctrico a mis manos y no he querido dejar de hacer este vídeo porque me ha parecido de gran utilidad de gran calidad pero sobre todo lo que más me ha aterrado es su precio en el mercado voy a enseñarles precisamente de qué se trata es un probador eléctrico como ustedes bien bien en empaque tipo blister y lo vamos a sacar les voy a explicar de qué se trata y cómo funciona trooper para los que no saben es una marca mexicana que genera todo tipo de herramientas vienen con un año de garantía se alcanzan a ver acá viene con su manual su ficha técnica viene con una punta tipo destornillador con un clip para que sea práctico es un tamaño muy práctico además contiene una pantalla donde nos va a indicar el voltaje algo que me pareció supremamente importante eso es que este probador te puede servir para el hogar si tienes un auto también te va a servir para tu auto si tiene una moto también te va a servir para tu moto si trabajas en la industria también te va a servir para la industria porque tiene un rango de voltaje que va desde los 12 voltios hasta los 220 voltios entonces eso es lo que más me llamó la atención de este producto adicional a eso es que cumplen las normas y la norma 003 c s f y cierto que es una norma de calidad les voy a explicar de qué se trata este probador puede hacer una prueba continua y directa sobre alguna polaridad negativa positiva con sus con su desarmador y tiene dos punteros en este sitio es cierto si yo toco acá me va a medir la corriente directa y me va a indicar qué voltaje cuál es el voltaje que tenemos en esa polaridad desde 12 voltios hasta 220 sin importar cuál sea pero adicional a eso tiene algo muy importante que tiene una opción donde no necesita tener contacto directo si tenemos un cable sencillamente pisamos acá lo pasamos por encima del cable y él nos va indicando si si tiene corriente o no tiene corriente entonces vamos a hacer una prueba directa para que se vean cómo funciona esta genial herramienta tenemos una extensión que obviamente sabemos que tiene voltaje pero vamos a hacer la demostración del tester si nosotros ubicamos nuestro de donde dice prueba directa y lo ingresamos en la polaridad él automáticamente nos dice cuál es el voltaje en este caso nos dice que tiene 123.6 voltios cierto si nosotros por lo contrario no tenemos contacto a la polaridad directa lo que vamos a hacer es ir al cable ubicarnos en el otro clip y sencillamente él nos va a mostrar un rayito cierto y lo vamos a pasar por todo el cable por todo el cable por todo el cable si nosotros lo retiramos pues obviamente se va a ir la polaridad o si él encuentra alguna algún corte interno ese rayito ese rayito va a dejar de aparecer cierto vamos a hacer la prueba ya con 120 voltios y vamos a hacer ahora la prueba con un cargador de 12 voltios simulando la corriente de un auto acá tenemos una polaridad de 12 voltios que está por medio de un cargador que tengo conectado si ponemos acá ahí ustedes alcanza a ver que nos indica 12 voltios cierto y lo mismo en el positivo 12 voltios cierto aquí vamos a hacer la prueba donde nos indica que tiene rayito cierto si nosotros alejamos el cable ese rayito se va si ese rayito deja de aparecer en algún momento es porque en ese punto tenemos la interrupción de corriente entonces tenemos un rayito si lo alejamos se va te quiero contar que nos llegaron muy pocas unidades de este producto es un producto que me parece de gran utilidad el costo de este producto 20 mil pesos puede ser tuyo por 20 mil pesos y lo más importante es que servicio de domicilio incluido en en bogotá no importa en qué parte de bogotá estés simplemente lo solicitas y cuando te llegue para cancelar 20 mil pesos por ese producto